Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Hoy nos vamos a dedicar a trabajar y comentar Lo que son las revistas literarias Hace ratito estaba yo comentando en el programa de radio Que en México la tradición de impresión de revistas Si es muy significativa Y curiosamente a veces los nombres de los Estas cosas muy diferentes Por ejemplo, hemos escuchado alguna vez La palabra gaceta Que en la actualidad podríamos definirla Como una publicación pequeña No más de 8, 12, 16 páginas tal vez Normalmente se relaciona con aspectos jurídicos De jurídicos legales, la gaceta jurídica y demás Pero originalmente la palabra gaceta Viene porque era una moneda Una moneda que en Italia era una gaceta Y es lo que valía una publicación pequeña Entonces llegabas, pagabas con tu gaceta Con tu moneda y te daban tu publicación pequeña Con el tiempo se le da el nombre de gaceta Una publicación que tiene una característica De no más de 18, 16 páginas Igualmente la publicación periódica En la literatura tiene una función Los libros, comentábamos hace rato Tienen un tiempo diferente de edición Y de programación y de impresión Muy, muy lento A veces por las necesidades O a veces por la inquietud que uno tiene Por ejemplo, un libro Primero que lo escribas Una investigación que te lleva un tiempo 5, 4, 3 meses, no lo sé Luego pasa por un editor Que lo va a revisar, pasa por corrección de estilo Otro mes, otra semana Pasa por obviamente ya la edición El diseño Actualmente en programas como InDesign Que también te lleva mínimo 2, 3, 4, 5 días Y ya estamos hablando De que ya pasamos de unos cuantos meses Aparte viene la impresión Lo que va a hacer que un libro Por más rápido que uno quiera Pues va a tardar mínimo 3 o 4 meses Esto hace que las revistas Tengan una función de inmediatez ¿Qué significa esto? Que una revista Va a ser más contundente Por la información fresca Que se va dando Por ejemplo, la palabra diario Aunque parece un juego de palabras El diario sale así Porque es una publicación Que sale todos los días Diariamente Así los periódicos son diarios También hay publicaciones Que pueden ser Semanales, mensuales Cuatrimestrales O anuarios Que son cada año Y aquí llegamos a la definición De una publicación periódica Una publicación periódica Es que tiene continuidad A diferencia de un libro Que los libros se publican No tienen continuidad Puede haber una reedición Una reimpresión Pero el libro se publica Y listo En cambio la publicación periódica Es continua Frecuente Pues también se le llama La frecuencia Traje ahorita varias Porque aquí la ventaja Que tenemos es la imagen visual A ver si podemos por ahí Tomar esta pequeñita Bueno En primera el formato Es bastante grande Para lo que estamos Acostumbrados a hablar De una publicación Ahí está bien Ahí está bien De una publicación periódica Esta revista Se llama Pegaso Es una revista Ustedes pueden verla El año es de 1917 Y es una edición facsimilar ¿Qué significa esto? Que esta edición facsimilar Es una publicación Que va a tener una virtud Muchas veces Las publicaciones periódicas Por el tiempo y demás Se van perdiendo O se van Lamentablemente Pues De tanto se consultan Se puede perder A veces son publicaciones Que tienen un tiraje Muy muy pequeño Y hace que las publicaciones Periódicas sean De difícil acceso ¿Dónde podemos consultar Publicaciones Antiguas aquí en México? Hay dos lugares maravillosos Uno naturalmente La Biblioteca Nacional De México Esta biblioteca Se encuentra En Ciudad Universitaria Ahí ustedes con todo gusto Pueden ir a consultar Material Imagínense Tenemos en la Biblioteca Nacional de México En Ciudad Universitaria Ahí en el Centro Cultural Universitario Ahí ustedes van a encontrar Publicaciones incunables Es decir Que llegaron Antes de la invención De Gutenberg Se fueron traídas De España Naturalmente Porque la primera imprenta Que se estableció En México Fue por Juan Pablos Hacia la segunda mitad Del siglo XVI Aquí muy cercano De nosotros Donde estamos Transmitiendo El programa Canto y Palabra No ustedes conozcan La Palacio Nacional Hay una calle Pegada A Palacio Nacional Que se llama La Calle de Moneda Esta calle de Moneda Se llama así Porque ahí estaba La Casa de Moneda Donde se establecía El famoso Quinto Real O se acuñaban las monedas Que se manejaban En esa época Y a unos pasos A una cuadra De Catedral de México Esta actualmente Pertenece a la UAM A la UAM Sociedad Autónoma Metropolitana La primera casa Donde estuvo Juan Pablos Y estableció La primera imprenta De la Ciudad de México Estas imprentas Con el tiempo Luego la segunda impresión Fue Enrico de Martínez Con el tiempo Tiene una gran posibilidad De impresión Y la primera revista literaria Que tenemos como tal Literaria Fue el Iris Porque anteriormente Estuvo una gaceta Recordemos que Gaceta viene Porque el término Alude a una moneda italiana Con el tiempo De la publicación La primera publicación Periódica Que tenemos En la Nueva España Es de 1722 Que es La Gaceta De Nueva España Esta gaceta Se puede consultar En la Biblioteca Nacional De México Y la primera publicación Literaria Fue en el siglo XIX Se llamó El Iris Que era muy pequeñita Una publicación Muy chiquita Curiosamente No fue dirigida Por un mexicano Sino por un cubano Que vino aquí a México Estuvo un tiempo Con toda su sapiencia Y a partir de ese momento En el siglo XIX Van a surgir Muchas revistas literarias De gran trascendencia O periódicos Los periódicos Se imprimían Antes de lo que se llaman Las rotativas Las rotativas Son grandes rollos De papel Impresionantes Muy grandes Que hacen una impresión De miles de millones En minutos Antes de esto Se imprimía En prensa plana Que la prensa plana Utilizaban máquinas Chander O Heidelbergs Que son máquinas Muy antiguas Europeas Y se imprimía esto Curiosamente Ya para el siglo XX Pasado La calma De la revolución mexicana Que nos dio Tantas tribulaciones Surgen las revistas literarias Ya como tales Esta es una edición Faximilar Voy a abrirla un poco ¿Qué se llama Una edición Faximilar? Es una edición Que se toma Del original El original Obviamente Es de 1917 Ya lamentablemente No se puede consultar O se consulta De forma restringida Porque imagínense Cuántos años Ya han pasado 1907 100 años Un siglo Estaba por cumplir Esta revista Entonces Ya no se pueden consultar Pero el Fondo De Cultura Económica En los años 90 Y dirigidos Por don José Luis Martínez Un gran escritor mexicano Un gran promotor De la cultura Hizo estas reediciones Faximilares Que son maravillosas Porque independientemente De que la revista Trae información literaria Naturalmente También nos hace ver Lo que era la época En que fue publicada Porque Publicaciones periódicas Y periódicos No sobreviven Por publicar Sino por los anunciantes La realidad Es que las publicaciones Periódicas Sobreviven por los anunciantes Aunque hay suscriptores Y por todo el mundo Pero realmente Es el anuncio El que paga Por eso vamos a ver Este anuncio maravilloso Que está en esta revista Que se llama Pegaso Es una revista Semanal Literaria De imagínense 1917 Donde aparece un anuncio De los sombreros Tardan Todavía existe La tienda Ya muy pequeña Porque antes Había una frase Maravillosa Que decía Que de Sonora A Yucatán México utiliza Sombreros Tardan Porque antes Todos los hombres Y mujeres Hasta los años 50 Y tal vez Exagerando Tal vez hasta los años 60 Del siglo pasado Utilizábamos sombreros Las mujeres Y los hombres La tradición Era siempre andar Con sombreros Y Tardan Te ofrecía Estas posibilidades Y demás ¿Qué más había En esa época De 1907 Aparte del ambiente Literario De la época? Pues vean ustedes Por ejemplo Esto Es un departamento De una tienda Comercial Que todavía anda Por ahí dando lata Pero lo interesante Del asunto Es de Vean la moda De la época Estamos en 1917 Un momento En el cual A unos dos años Don Ramón López Velarde Había dado a conocer Un excelente poema Que es La suave patria Estamos ya a fines De la revolución mexicana Como tal 1917 El año en que México Expide su constitución Política Aquí en Querétaro El año en que estamos Ya a punto De terminar La revolución mexicana Y esta revista sale Y vean Los excelentes Formas de vestimenta De la época Vean esta mujer Con su sombrero Maravilloso Bien protegida Bien resguardada Vean por ejemplo El largo de la falda Interesante Vestidos y sombreros Modelos De esa época Exposición permanente Vestidos y sombreros Y demás Interesante Porque recuerden Que en México Pues el cuerpo humano Siempre estuvo delimitado Por la inquisición Por la censura política Estamos en 1917 Cuando por primera vez Una mujer española María Conesa La gatita blanca Tiene 10 años De haber causado Un escándalo En el porfiriato Porque doña María Conesa La gatita blanca Se atrevió Frente a don Porfirio Díaz A enseñar La pantorrilla En un baile Lo cual provocó La gran sufocación De la esposa Última esposa Don Porfirio Díaz Doña Carmen Doña Carmencita Y en 1917 Bueno Ya ese escándalo Había pasado Pero la mujer Seguía con la falda Muy por abajo De la rodilla Porque ya era pecado Enseñar la pantorrilla Seguimos viendo También otro anuncio Y ahorita vamos a hablar Del aspecto literario De esta revista Vean por ejemplo esto Que estamos en época De lluvias Y también Anuncian Precisamente Para poder Protegerse De la lluvia A un anuncio Muy interesante Sobre los paraguas ¿Qué significa todo esto? Que las revistas literarias No solamente Tenían una cobertura Para un público Especializado Sino también Se daba a conocer Pues obviamente A las esposas De los poetas Literatos Y demás Y esto hacía Que las empresas Se interesaran Y lentamente Fueron dando a conocer Toda esta gran importancia Que tiene La literatura Recuerden que la literatura La revista Es un gran conducto Para la literatura Porque de manera inmediata Pueden darse a conocer La revista Pegaso Que tengo ahorita En mis manos Fue noble heredera De otras revistas Que surgieron En el siglo XIX A fines del siglo XIX Dos de ellas Maravillosas Que fue la revista Moderna Y la revista Azul Recordemos que Los movimientos literarios En México Casi siempre Vinían de Europa Por ejemplo Fuimos neoclásicos Porque en Europa Surgió neoclásico Fuimos románticos Porque Goethe Y otros escritores Ingleses y franceses Nos trajeron aquí A México En el siglo XIX El romanticismo Fuimos realistas Porque igual La Europa nos dio La idea del realismo Costumbristas Fuimos Ah, aquí es muy importante El primer movimiento literario Que surge de Hispanoamérica Hacia Europa Fue el modernismo Encabezado por Durober Darío Nuestro notable poeta Nicaragüense Igualmente aquí en México Por el Duque Hop Manuel Gutiérrez Nájera Y es la primera vez A fines del siglo XIX Que un movimiento literario No viene de Europa Sino surge de Hispanoamérica Y va hacia el mundo Y se conoció Como el modernismo Aquí en México Estuvo la revista moderna De gran trascendencia Y lentamente Las revistas literarias Van a tener Cada vez mayor presencia ¿Cómo se veían Nuestros poetas De la época? ¿Cómo se podían Conocer en esa época? Los poetas De la época Recuerden Por eso son tan importantes Las revistas literarias Nos permiten Conocer Las costumbres La vida cotidiana Recuerden Que la literatura Son Los cuentos mismos Son Islas de la memoria Rodeadas del mar De la cotidianidad ¿Qué significa esto? Para escribir cuentos No tienes que especializar Y buscar extraterrestres Y buscar Que también existe en México Una gran tradición De literatura fantástica Hay una novela Escrita en 1967 Que se llama Mexicanos en el espacio Gabriel Trujillo Muñoz Hice una excelente antología Que se llama El futuro en llamas De ciencia ficción En México Ahorita Los que están interesados En escribir Ciencia ficción La UNAM Está sacando Un concurso Instituto de astronomía De la UNAM Un concurso Sobre ciencia ficción Pero en fin En este caso Lo que quiero dar a entender Es que la literatura mexicana Se abreva En lo cotidiano Y estas revistas literarias Nos permiten también Ver cómo era La gente de la época La forma Y cómo los poetas Se vestían en ese momento Por ejemplo Ustedes pueden ver aquí Cómo aparece Un personaje Vestido a la usanza De 1907 Así vestían los poetas Así vestía Don Ramón López Velarde Así vestía Balbino Dávalos Así vestía Don Mariano Azuela El gran autor De El adoctor El gran autor De Los de Abajo Que estaba a punto De salir Esa gran novela Que curiosamente No fue publicada Primera vez aquí en México Sino en Estados Unidos En Texas Y así era el momento De la época Voy a poner ejemplo De otra revista literaria Esta es mucho más reciente Naturalmente Es una revista publicada En los años 80 De aquí en México Por lo que sería IMBA Bellas Artes Esta revista Se llama México en el Arte Es una revista Que ustedes La pueden consultar Sin ningún problema En cualquier hemeroteca Que ustedes puedan Buscarla Naturalmente Pueden ir Al lugar natural Donde se publicó Que es la Coordinación Nacional de Literatura Donde se encuentra A todos aquellos Que les gusta la literatura Pueden ir sin ningún problema Está en la casa Leona Vicario ¿Dónde está esto? Está a unos pasos Del ex convento Santo Domingo La famosa Plaza Santo Domingo Donde en la mitad Se encuentra Una hermosísima escultura En honor de Doña Leona Doña José Faortis de Domínguez Y ahí A contra esquina Está primero El museo de medicina Actualmente Pertenece a la UNAM Está el palacio De la inquisición Ahí mismo Y a un ladito Está la casa Leona Vicario Y en esta casa Leona Vicario Se encuentra Naturalmente La Coordinación Nacional de Literatura Y ahí Ustedes pueden consultar El acervo Y van a encontrar Esta revista literaria Que se llama México en el arte Voy a tratar De pasarlo un poco Para que ustedes vean Por ejemplo La gran calidez Que tienen Y calidad Digo calidez Porque la revista literaria Te permite conocer Autores Poemas Escritores nuevos Normalmente Todos los escritores Tenemos la gran idea De fundar La revista Que transforme Pero hay un gran problema Con las revistas literarias Y una gran virtud El problema Es de que Como son revistas De corto De corto Tiraje Corta distribución Lamentablemente No se distribuyen Fácilmente Imagínense Una revista Puede imprimirse 500 ejemplares A veces Tribuye entre amigos A veces Se queda en las bodegas Y no se da a conocer Pero en estas revistas Y ahí viene La gran virtud De ellas Y yo pues Se los recomiendo Mucho Que las consulten Van a encontrar Ustedes A grandes escritores Jóvenes Que apenas Están iniciándose Que están Escribiendo Por primera vez Que aparecen Ahí sus pininos Sus primeras propuestas Sus primigenias ideas Y que es necesario Conocerlas Me explico Octavio Paz Nuestro gran premio Nobel de literatura Fundó la revista Taller Indispuntiblemente Necesaria Para consultarla Donde aparecen Sus primeras propuestas Emanuel Carvallo Y Carlos Fuentes Fundan en los años 40 La revista Mexicana De literatura Donde por primera vez Publica una generación Fascinante Que es la generación De medio siglo Que estoy seguro Que por sus maestros Están haciendo hablar De ellas Por ejemplo José Emilio Pacheco Por ejemplo Cristina Pacheco Ya fallecidos Sus grandes autores Juan García Ponce Naturalmente Carlos Fuentes Los grandes poetas Contemporáneos Javier Villaurrutia Jorge Cuesta Fundaron también Revistas literarias Es más Es más El nombre De los contemporáneos Surge Porque ellos Fundan una revista Que se llama Los contemporáneos Anteriormente Se fundaron también Una revista Que se llamó Examen ¿Qué significa Todo esto? Que los escritores Mexicanos Casi siempre Participan En primeros propósitos De fundar revistas Literarias Que permiten Que los autores Se den a conocer Y difundir Por ejemplo Esta México En el arte Ustedes van a ver Y esta es la importancia También de una revista Literaria Que se combina Con la fotografía Por ejemplo Aparece Don Silvestre Revueltas Uno de los grandes Hermanos De la familia Revueltas Recuerden que Fueron varios Todos ellos Muy importantes En la literatura Y en el arte Por ejemplo Silvestre Revueltas Como músico Una película Maravillosa De ellos Se llama La noche De los mayas Musicalizada Por Don Silvestre Revueltas Tuvo como hermanos Imagínense A José Revueltas El gran escritor Autor De grandes Guiones de cine Novelas Como El Apando Hermano También De Don Fermín Revueltas Uno de los grandes Muralistas Mexicanos Que vivía En la corona industrial Por cierto Yo soy cronista Hermano También de Rosaura Revueltas Una excelente actriz En fin La familia Revueltas Fue una de las familias Más Más Significativas Y con gran Descendencia Porque por ejemplo Tenemos Como Grandes Herederas De esa tradición Doña Eugenia Revueltas Una excelente Investigatura Mexicana Y en fin Vamos a poner Otra foto De esta revista Que se llama México en el arte Ustedes dirán Uy se les fue El foco De la revista Y no Esta revista Es de Juan Vicente Melo Porque ahí En la coordinación Nacional de literatura Que yo les recomiendo Que ustedes vayan Van a encontrar Excelente Acervo Hemerográfico De los escritores Y es otra De las grandes virtudes De las revistas Literarias Que permiten Conocer No solamente Las primeras Obras Sino también Van a conocer Ustedes Físicamente A los autores En forma Visual Por ejemplo Van a conocer Como es Un autor A veces Oímos hablar De Carlos Fuentes De Carlos Monsiváis Que ya fallecieron Lamentablemente Pero visualmente No los ubicamos Y es necesario Que también Podamos verlos Físicamente Por ejemplo Ustedes gustan Sobre don Carlos Monsiváis Carlos Monsiváis Uno de los grandes Escritores Polemistas Ensayistas Demás Él hizo una Gran colección De fotografías De la época De oro Del cine mexicano De historia cotidiana Y todo esto Lo donó Y con esa Gran colección Se fundó Un museo El museo Del estanquillo Este museo Se encuentra En la calle De Madero Casi esquina Con Isabel La Católica Y ustedes van a encontrar El museo Del estanquillo Donde aparte De que ver Naturalmente Las fotos Naturales De don Carlos Monsiváis La gran riqueza De fotografías Y material visual Que don Monsiváis Nos donó Por esto Último Porque quiero pasar Rápidamente A otra revista Voy a leer Un Bueno aquí Tenemos Otro elemento Recuerden que La revista literaria No solamente Es El aspecto Literario Aunque parece que estoy Jugando con las palabras Sino también Es la expresión Libre De otros elementos Por ejemplo La fotografía Por ejemplo Naturalmente La poesía Por ejemplo El arte Plástica México En el arte Que es la revista Que escogí ahorita Pero puede haber Una gran cantidad Tenemos una Genealogía Impresionante De revistas literarias Unas institucionales Otras independientes Y bueno Ya para casi Dos minutos Para concluir Quiero poner La última revista Que lamentablemente Se le tocaba A Mario Platicarla No pudo venir Mario Les manda Atentos saludos Que es la revista Tierra Adentro Esta revista Se publica Por la antigua Conaculta Actualmente Secretaría de Cultura Y en este número Tierra Adentro Imagínense Tierra Adentro Ya lleva 191 ejemplares Actualmente Hay como 200 Más de 200 ejemplares Tierra Adentro Es uno de los Grandes Caparates Yo les recomiendo Mucho su lectura Conózcanla Véanla Y aquí En esta Viene Una excelente Propuesta literaria Juvenil Que es de Pat Boy Un rapero De Yucatán Pero que también Rapea En idioma originario Maya Lo interesante Es de que Las revistas literarias En este caso Una institucional Que es Tierra Adentro Permiten que haya Una gran difusión No solamente del rap Sino de diferentes Elementos musicales Literarios Que es muy importante Conocerlos Yo les recomiendo Bastante esta revista Se llama Tierra Adentro Recuerden que El objetivo de hoy Fue hablar de revistas Literarias Pero es majestuosamente Oceánico La cantidad de revistas Que hay Que existen Crítica en Puebla Ritmo Aquí en la Ciudad de México Publicada por el CCH Naucalpan La misma revista De la Universidad Tierra Adentro La que estoy hablando ahorita El Ganso Que es una revista Independiente Blanco Móvil Que todavía existe por ahí Y todas las revistas Que instituciones Fomentan la cultura Y la literatura Igual Si a ustedes les gusta Publicar Estas revistas Dan gran posibilidad De que ustedes publiquen Que se den a conocer Aquellos que les gusta La literatura Nuestros alumnos Que están en la secundaria Tuvimos la oportunidad De estar en varias secundarias Y demás Pues con esto nos despedimos La siguiente semana Seguimos platicando Esto fue Canto y Palabra Mi nombre es Alejandro García Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Primera ofул zones Las secundarias técnicas Por la superación del México México, México, México Con la superación del México México, México ¡Suscríbete al canal!